Mira, en materia de competitividad para vender el juego ludístico de las Américas, yo creo que Panamá tiene que hacer su tarea. Tiene que ver quiénes están instalados en Jebelalí, quiénes están instalados en Singapur, quiénes están instalados en Rotterdam. Esas mismas empresas les interesa un punto geográfico como Panamá para de aquí cubrir el mercado de América Latina. Entonces, esos son los mismos jugadores. Hay que tocarle las puertas y decirle, tenemos esta oferta portuaria, marítima, de zonas francas, de parques logísticos, pero además, ¿qué necesitan ellos para instalarse aquí? Porque también es un tema de impuestos, es un tema de regulaciones.